En el bar, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual, no tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Vengo junto al bar donde yo estoy, esperando por ti, preguntando por ti, a las horas que guardan tu recuerdo, preso tu nombre en mi canción. Margarita, Margarita, sin tu amor, en la vela yo devierto. Me quedo contigo, me olvido de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me hago bien, que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir. Y es por eso que frente al destino no puedo vivir. La rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un aceito no musical, y parece un destello de luz, la medalla en tu cuerpo al menor movimiento, de tu cuerpo al andar.